muy buenas amigos bienvenidos al canal aquí cristian ballesteros y hoy vengo con un vídeo especial porque ya sabéis que le estamos siguiendo la pista muy de cerca al hijo de mágico gonzález a jorge gonzález lemus que ha fichado por el cádiz está actualmente jugando en el equipo juvenil de los andaluces y aunque todavía no he conseguido imágenes de él directamente jugando con el cádiz sí que pudimos ver en el anterior vídeo en el que hacíamos mención a sus primeras palabras posando con la camiseta y al saludo que le mandó yo en la puerta a su padre al mágico ya pudimos ver como digo en esa ocasión un golazo de falta que marcó jorge júnior y que os voy a poner a continuación para que disfrutéis y además os tengo otra sorpresa para después la verdad es que es espectacular este golpeo le pega con la izquierda al palo largo el portero no puede hacer absolutamente nada es cierto que la calidad de la imagen no es la mejor porque está detrás de una verja tampoco es muy nítida la calidad no es precisamente una imagen en hd pero es muy interesante porque nos hace ver que los genes del gran jorge por lo menos en el balón parado sí que están en su hijo y lo que me parece más curioso de todo es que hace no mucho también su padre lanzó una falta fue hace unos años es un vídeo que se hizo también viral en youtube y marcó esta falta que vamos a ver a continuación para analizar paso por paso los paralelismos entre padre e hijo y ojalá sea goles esta mierda jajaja jajaja juras a ti puede apuntarme a ver to jajaja toda la batería árbitro jajaja ojalá le pegan al calor los meros es espectacular amigos porque ahí vemos al mago cuando marcó ese tanto tenía casi 60 años y opta por un golpeo diferente al del hijo el ángulo es similar pero el mágico en un toque de genialidad de los que nos tiene acostumbrados en vez de ir al palo largo que es lo que quizá podría esperarse el portero va al palo corto y es ahí cuando realmente no puede hacer absolutamente nada el cancerbero supera la barrera esos cuatro hombres que hay tratando de impedir el lanzamiento y aunque el portero hace una buena estirada no vamos ni se acerca a detener ese misil teledirigido el hijo del mago en su caso tenía un hombre menos la barrera había tres hombres pero también un golpeo fino y lo que me llama la atención es que estamos en dos momentos similares en el sentido de que Jorge Junior está empezando su carrera en ese momento y el mágico ya acabó su carrera obviamente cuando marca ese misil entonces ahí está ese bonito paralelismo de dos trayectorias una ascendente otra ya descendente de estos dos futbolistas uno un crack mundial el otro todos le deseamos la suerte del mundo que tenga en Cádiz claro que sí y sobre todo me gustaría amigos leeros en los comentarios sobre qué opináis de esta calidad que tienen padre e hijo para marcar golazos de falta también tenemos otra noticia del mago porque un importante periodista argentino de los más reconocidos en toda América Latina Juan Pablo Kvarsky se rindió al genio salvadoreño en redes sociales concretamente en Twitter puso un vídeo de recopilación de sus mejores jugadas y además le comparó con otros genios como Ronaldinho también le hemos comparado aquí con Ronaldinho en algún vídeo previo en alguna ocasión y también con Burrito Ortega y Riquelme y dijo incluso que se adelantó muchos años a la irrupción de Ronaldinho es decir lo que hace el mago luego lo replicó también Ronnie así que dos genios absolutos del balón gente importante del mundo del fútbol que se rinde y que reconoce esa grandeza de lo que nos han hecho disfrutar al final en diferentes épocas pero al final la esencia es la misma disfrutar en el campo hacer felices a los demás y contagiar a todo el mundo de esa atmósfera de OneFootball y de felicidad bueno amigos esto ha sido todo por hoy os mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete!